Cuídenos, cuídenos, señores, que guarden en la memoria la trayectoria de Sergio. Subjefe Sergio Antonio Barajas Torres. ¡Presente! Subjefe Sergio Antonio Barajas Torres. ¡Presente! Subjefe Sergio Antonio Barajas Torres. ¡Presente! Se trataba de un subjefe policiaco que tenía 20 años de servicio, hijo de un policía también con muchos años de servicio en la corporación. Hizo detenciones importantes para el objetivo que tenemos de darle tranquilidad a las familias de Tijuana. Es muy lamentable para nosotros que caiga un oficial valiente, un oficial que estaba cumpliendo con su trabajo. Y me pesa muchísimo que una familia, que su hija, sus hijos, se queden sin su padre, ¿no?, por la situación que estamos atravesando de seguridad. El día domingo, el día domingo 14, él consignó a una persona, a cuatro personas, que después de una denuncia que se dio en el C4, se acudió a un domicilio y había una persona armada efectuando disparos. Fue detenido y fue consignado. Y varios agentes se dieron cuenta y que públicamente le gritó que se iba a arrepentir, que lo iba a matar. Eso fue lo que se escuchó ahí. Todos los policías saben que cuando ellos se sientan con la inquietud o la incertidumbre de tener algún riesgo adicional en su trabajo, pueden acudir inmediatamente a mi oficina o con el señor director y el apoyo se le da de inmediato a ellos. Y ellos lo saben. ¿Qué pasó con esta persona que propigió estas amenazas? Lo que pasa es que nunca pensamos que realmente fuera algo importante, porque no representaba. Era una persona, pues, que luego le comento de que se trataba ahí. Pero no creímos que llegara a este grado. Realmente ahí, pues, tal vez fue un exceso de confianza.